Y Mortal Lab dice reporta, bienvenidos a este video informativo sobre mi paradero estos últimos meses Ahí les va, hace algunos meses, me parece que fue hace 6 meses, por febrero o marzo Subí los últimos 2 videos referentes a algún videojuego aquí a mi canal Que fueron el primer capítulo de Sonic Frontiers Simplemente pausé Team Sonic Racing para mostrarles que Sonic Frontiers ya estaba aquí conmigo Y que ese sería el siguiente gameplay de Sonic una vez terminado Team Sonic Racing Y el otro video fue la video reacción de Super Mario Bros. la película Video reacción a los trailers y mis teorías sobre la película Eso fue en marzo y justo algunos días después de haber yo subido ese video precisamente de Super Mario Bros. la película Aquí en mi vida pasaron varias cosas muy personales Y tuve que alejarme, no por gusto, no fue mi primera elección Pero no me dejaron, no tuve otra elección Pasaron varias cosas que requerían mi total atención Y ya no tenía yo el tiempo para poder seguir haciendo lo que yo hacía aquí en YouTube Ahora ya que pasaron varios meses siento que ya todo está en orden suficiente O bueno ya está todo en orden, ya tengo, ya creo que ya arreglé el tiempo necesario para poder seguirme dedicando a esto Entonces esto es lo que les quería decir Gracias a todas las personas que estuvieron por ahí comentando los videos Me parece que fue en el video de Team Sonic Racing Uno de mis suscriptores puso ahí Porque incluso en el video de Team Sonic Racing hice toda esa, incluso esa payasada De colocar la escena de Sonic 2 la película Cuando el Dr. Robotnik hace su regreso Y el agente roca arregla todo así Prepara mi late en el reloj Y ha vuelto Y el suscriptor me comenta ¡Wow! No puedo creerlo, ha vuelto Y yo le respondí Sí, este año viene más cargado de contenido Y en el último video de Batman Arkham Asylum Alguien más me comentó Quedé esperando la siguiente parte Y yo le dije Perdón Pero ya estoy de regreso Dame No, no, ¿cómo le puse? Este, dame paciencia Tenme paciencia Y voy a volver Eso fue Me parece que hace como un mes Alguien más igual me comentó De que había cambiado el intro de Immortal Games Y yo le respondí Y para el siguiente video va a cambiar aún más Y entonces en ese momento Cuando el mundo más lo necesitaba Desapareció Entonces Pero Ahí les va Entonces Mi plan A partir de ahora Es Subir a YouTube Dos videos A la semana Ya sea Gameplay De las series que dejé incompletas Team Sonic Racing Batman Arkham Asylum Luigi's Mansion 3 Los modos clásicos De De Super Smash Bros. Ultimate WWE O sea, todo lo que dejé Las series que dejé incompletas Seguirlas subiendo Y Algunos de esos dos videos Semanales También podrían ser Alguna video reacción U opinión A algún Que será Algún Nintendo Direct Que salga por ahí O ahorita que ya tenemos en puerta Five Nights at Freddy's La película Que se ve Se ve Interesante Y digo Es basado en videojuego Y aquí en mi canal Somos fans De todo lo basado en videojuegos Y cultura pop Entonces Ese es el plan que tengo Dos videos semanales Ya sea gameplay Ya sea video reacción Y Próximamente Estaré Empleado En un Trabajo De verdad El cual requerirá Toda mi atención Y mi tiempo No toda mi atención Y mi tiempo Pero Entre semanas Si estaré Algo ocupado Pero Lo que planeo hacer Es grabar En mis tiempos libres Ya sea Sábado Domingo Cuando pueda Los videos semanales Para no dejarlos A ustedes Sin el material Porque incluso En todo este tiempo Que mi canal Ha estado Abandonado Bueno no abandonado Pero sin Contenido nuevo Llegué a los 120 Suscriptores Entonces eso fue Igual Ese fue como Un empujoncito Más Oye Tienes que volver Entonces Ese es el plan Y también Por el momento No No lo avisé Porque no había Yo grabado Este Este videito Informativo Pero hace ya Unas tres semanas Me parece Por Sí Por mediados De agosto Empecé ya A transmitir Por Twitch Entonces si quieren Seguirme En Twitch Ahí voy a estar Transmitiendo Los videos Bueno Los videojuegos Que yo siento Que no funcionan Bien En el formato Episódico Que yo manejo En Youtube En Youtube Ya sean los juegos En línea Por ejemplo Fortnite Call of Duty O juegos de desarrollo Como no sé Resident Evil O Resident Evil Tal vez funcione En formato Episódico Pero aún no lo he Decidido Pero ahí voy a estar Ahí voy a estar Acompañado del Immortal Squad En algunas ocasiones Entonces si quieren Seguirme en Twitch El link está abajo En la descripción Y si no Vayan a Mi canal principal Aquí Denle click Al banner Del canal Y en el banner De arriba Ahí van a estar Todos los enlaces A las redes sociales Porque Cuando yo transmito En Twitch Lo voy a anunciar Ya sea en las historias De Instagram O en Facebook O en la pestaña De comunidad De este canal Si no es que En todas las anteriores Entonces Para que estén Ustedes al pendiente De cuando yo diga Bueno cuando yo vaya A abrir una transmisión En Twitch Para que estén Ahí al pendiente Y se me unan Ahí de inmediato Entonces Quería hacer este video Así cortito Informativo Para que supieran Que estoy bien Todo está bien Solo Unas cuantas causas De fuerza mayor En mi familia En marzo Me obligaron A dejar esto De lado Por un momento Pero ya Planeo Volver con todo Ok Entonces Immortal Games Regresa Immortal Lab Y está aquí Todavía Vamos a estar Subiendo nuevo contenido Me parece No sé No sé Si ya a partir De la próxima semana O bueno Ya próximamente Así que estén al pendiente Si están suscritos Denle a la campanita Para que les llegue La notificación Una vez que yo suba Un video nuevo Y pues También Que es lo que les quería decir Bueno ya les agradecí A todas esas personitas Que estuvieron al pendiente Ahí comentando A los que se suscribieron O sea porque Me parece que cuando Dejé de subir videos Estaba yo como En 104 105 Suscriptores Algo así Entonces Esas personitas Nuevas que llegaron Durante mi tiempo Alejado de este Asunto Muchas gracias Entonces Los veré Muy Muy pronto Ok Gracias por la paciencia Immortal Lab Está de vuelta Con La nueva actitud Nueva energía Pero Mismas Buenas Vibras Ok Muchas gracias Por ver Los veo Próximamente Ok Estamos de vuelta Ustedes tranquilos El contenido Que a ustedes les gusta De aquí De este canal Volverá muy Muy pronto Yo soy Immortal Labdi Cuídense Chao Chau 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 Chau